Respeto mucho sobre el tema económico, oye, ¿el gobierno está dibujando la inflación o es creíble la inflación? Mira, más allá si es creíble o no es creíble, tiene un problema con la inflación y un problema que trata de ocultar. El gobierno tiene dos objetivos, uno de corto y mediano plazo, con el cual tiene un problema, y ese objetivo de corto y mediano plazo es bajar en forma sistemática y permanentemente la inflación. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Por un lado, el programa monetario que aplica, que es de la Escuela de Chicago, una mezcolanza mal hecha de la Escuela de Chicago, que logra bajar la inflación muy poco y lento, con tres numeritos sin ser técnico, porque lo puedo mostrar técnicamente, pero a la audiencia le es más fácil de esta manera. Mira, en el primer trimestre del 2024, la inflación promedio mensual, o sea, la promedio de enero, febrero y marzo, es 14.9. La promedio mensual del último trimestre del 2023 es 15.5. O sea, cuando sacó el promedio de octubre, noviembre y diciembre, es 15.5. Solamente 0.6 superior. Cuando miro la del último mes, que tanto festejan, 11.0%, es un punto porcentual menor solamente al promedio de los últimos dos meses, que es 12. Te cuento, esta inflación promedio mensual de los últimos dos meses, que es 12, es la misma que la inflación promedio mensual de los últimos 12 meses, que también es 12, que anualizada es 295%. O sea, la inflación promedio de marzo que dio 11 y el mes anterior que dio 13, es el mismo numerito que la que hubo en los últimos 12 meses, que anualizada de 295. Y acá viene el dato más terrible. Si lo comparamos contra un plan económico que tiene como primero y antes que nada bajar la inflación en el corto plazo, como la convertibilidad, que era su objetivo de corto plazo, te cuento. En febrero del 91 la inflación era 27%. Cavallo en marzo anuncia la convertibilidad, baja 11, y a esta altura del partido, o sea, cuatro meses después, la inflación era 3.1% mensual. Y el mes anterior había sido, el tercer mes, no el cuarto, 2.8%. ¿Qué te quiero decir? Con un plan económico consistente, bien armado, que tenía mucho más otros ingredientes. No importa cómo terminó, estoy hablando del comienzo, que su objetivo era bajar la inflación. La inflación era un cuarto de lo que nos quieren hacer festejar. ¿Y cuál es el problema? Me estás diciendo, Diego, que este plan no es consistente, no es sólido y no va en el tiempo a prosperar. Exactamente. A ver, por un lado, monetariamente, repito, es una mezcolanza de la Escuela de Chicago, pero mal hecha. ¿Por qué? Porque la Escuela de Chicago recomienda nunca jamás hagas política monetaria discrecional. ¿Qué quiere decir? Que el ministro de Economía o su socio, el presidente del Banco Central, mañana, pasado, dentro de dos meses, tres, pueden hacer, tomar la medida que quieran. Ellos dicen, cuando haces política de esa manera, la inflación va a bajar lento, poco, y si seguís haciendo esto, tarde o temprano, lo más probable que suceda es que se aborte la desinflación. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que los resultados también importan. Si vos bajás la inflación rápido y fuerte, ganás reputación y credibilidad. La gente te cree, se convence que la inflación va a bajar y hay más chances que termine bajando. Ahora, si pasa lo que sucede ahora, que la inflación baja poco y lento, por más que quieran vender, que es fabuloso, eso mina la reputación y erosiona la credibilidad. Porque él dijo, el presidente, que era el único que sabía cómo y que podía bajar la inflación, que era el único que le importaba. Entonces, si la bajás muy lentamente y de a poquito, su reputación y su credibilidad se va a minar. Porque además no hay una relación entre el brutal ajuste, digamos, que está sufriendo la población, sobre todo la clase media y los sectores más, con los beneficios de una baja de inflación que no se está dando. Bueno, ahí está. ¿Por qué está mal hecho el plan económico? Porque la escuela de Chicago recomienda que si vos querés apuntalar, lo voy a decir sencillo, complementar el programa desinflacionario enfriando la economía, eso te puede ayudar. Pero no puede ser el principal ingrediente. El principal ingrediente tiene que ser monetario. Ahora, ¿cuál es el tema? Vayamos a los números. Hay un puente, o pretenden construir un puente, yo dije, el objetivo de corto y mediano plazo es bajar la inflación en forma sostenida y permanente. Y si lo logran, eso construye el empalme, según su visión, de pasar al objetivo de mediano y largo plazo, que es rebotar en forma de B y crecer de una vez en serio, fuerte, porque, también lo repitió, él vivió diciendo que era especialista en crecimiento con dinero y sin dinero, que sabía cómo hacerlo. Bueno, pero el Banco Mundial acaba de decir la semana pasada, va a ser el único país con Haití de la región que va a tener dos comas negativos, no va a tener crecimiento la economía argentina este año. Bueno, yo creo que va a ser superior. Vayamos unos números. Cuando yo miro la construcción y comparo el desestacionalizado del último número del ISAC del INDEC, que es febrero contra noviembre, cae menos 34%. Cuando yo comparo el índice Construya, que es la construcción de obra privada, no tiene obra pública, en el interanual de marzo cae el 40% y cae también 30 y moneditas en los primeros tres meses del año en el acumulado. Cuando yo miro la industria, la industria en los primeros dos meses del año está cayendo al 12% acumulado y en los tres meses de diciembre a febrero está cayendo menos 23%. Las ventas de CAME, que las traigo porque las has mencionado, de ventas de comercios al público, no shopping, a la calle, están cayendo 23%. La producción industrial PYME está cayendo 30%. ¿Por qué traigo estos números? Porque hay un gran desplome del nivel de actividad. Es la primera vez que pasa, con esta vemencia, nunca había pasado, salvo el encierro, que yo llamo delictivo, por el COVID en abril y mayo del 2020. Puntualmente, las ventas minoristas de marzo, los únicos dos meses que registran ventas más bajas, son abril y mayo del 2020, el COVID. Ahora, recapitulemos. A ver, en el 2012 tuviste, en el 2014 tuviste salto inflacionario, devaluación y caída del nivel de actividad. En el 2018-2019 también tuviste salto del dólar, salto inflacionario y caída del nivel de actividad. Vos tuviste, en el 2013, en el 2015, en el 2017, y en el 2021-2022, rebotes que pueden ser con forma de B. Se pueden ser llamados con forma de B. Yo sé que el presidente, Javier, aspira a otra cosa. ¿Por qué? Porque, ¿cuál fue la característica de esos rebotes? Esos rebotes se lograron rebotar, pero nunca superaron ni alcanzaron prácticamente el nivel de producción del 2011. Pero con 6 millones de habitantes más. Con lo cual, vivimos peor y somos más pobres. Ahora, ¿qué sucede? Esos rebotes, si analizamos, tanto con Macri, como Cristina, como Alberto, esos rebotes se lograron cada vez más forzados. ¿Por qué? Porque, ¿dónde se ve? Que cada vez se alcanzaron con más inflación. Pero, ¿cómo se rebotó? De la mano del gasto público. O sea, ¿qué pasaba? Cuando había ajuste fiscal, que hizo más ajuste fiscal, Macri hizo ajuste fiscal, en la última parte de Cristina hubo ajuste fiscal, eso caía al nivel de actividad. Para rebotar, le volvieron dar rosca al gasto público. Entonces, ¿qué sucede? Al menos, si no cambia de parecer, sabemos que no está en el menú de opciones de política económica de Javier Milay. Javier Milay no va a aumentar el gasto público para que rebote la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él depende de la inversión privada. Que no está llegando. Ahí va. No hay. Claro, él para rebotar, y más aún, para después crecer en serio y pasar el techo del 2011, necesita inversión privada. ¿Cuál es el punto? Cuando yo voy a los primeros tres meses de Javier Milay, la inversión privada, en términos de la formación bruta de capital, me corrijo, en términos del PBI, es casi la más baja de los últimos 15 años. Bueno, el promedio de sus primeros tres meses es 14.6 del PBI. A ver, Alberto tuvo 17.1, Macri en la primera mitad tuvo 17, pero en la segunda mitad se cayó a 12 y quedó en 14. Cristina en el segundo mandato tuvo 16, y en el primero tuvo 17. Todos estos niveles es destrucción de capital. O sea, Argentina necesita tener 20, 21, 22 para crecer en serio. Porque además, lo que usted está marcando, y que vemos todos los días, no solamente no hay inversión privada, sino que los niveles de la producción de la industria caen, hoy la capacidad de instalada está en el 55%. Ahí voy, entonces... Es decir, es un desastre. Perfecto. Entonces, acá está la situación. ¿Me espira dos minutos? Bueno, estamos justamente coincidiendo con el interés del gobernador de Córdoba, y de toda la gente, ¿de qué depende la salida en forma de B? Depende de que haya inversión. Hoy no la ve usted. Ahí va. Hoy no la ve. No ve la salida en forma de B. Nadie la ve. Todas las variables... Charzola tampoco. Exacto. Todas las variables, de las cuales depende que haya inversión, juegan en contra. Primero y principal, cuanto más y más tiempo el plan económico este no tenga cambios, y siga haciendo desahorrar a los argentinos, como expliqué a principio de enero, menos inversión va a haber. ¿Por qué? Porque la inversión se paga con ahorro. Si vos lo derrochás el ahorro para pagar gasto corriente, encima se lo haces escupir, o sea, lo haces gastar en algo que no estaba planeado gastarlo, menos después van a traer ahorro o blanquear. Primera variable en contra. Segunda variable en contra. Vos tenés una economía que redondeando, cambia según sea el sector, está produciendo a la mitad de su capacidad productiva. Con lo cual, ¿para qué invertir si tenés máquinas apagadas y obreros cruzados de brazos que no hacen horas extras o están suspendidos? Tres, utilización de la capacidad instalada. El último dato estaba en 54 en la industria. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que va a perforar el 50% en los próximos meses. ¿Para qué invertir si tengo la mitad parada? Construcción. El nivel de la construcción del 2024 lo determinan los permisos de metros cuadrados y de construcción del 2023. Cayeron en picada. Con lo cual, para la construcción, este año está jugado, está muerto. O sea, tiene que pensar en el próximo campeonato. O sea, tiene que pensar en el próximo campeonato. Y si la construcción, a ver, Diego, si la construcción que dicen en la industria madre no se mueve, ¿qué rebote va a haber? La construcción en las estadísticas es casi la mitad de la inversión. Tanto para el INDEC como para las mediciones privadas como de Orlando Ferreres. No termina ahí. Quinta variable, riesgo país. Festejan todos porque el riesgo país bajó de 2.300 a 1.200. Viva, perfecto. ¿Cuál es la lógica detrás? Baja el riesgo país, baja la tasa de interés, al cual descuento los proyectos de inversión, pasan a ser más rentables. Lo explico muy sencillo. Va a haber más inversión. Les comento, estamos años luz de los 500, 600 puntos que tenía Mauricio Macri en su primera mitad. Que tuvo menos inversión que en otros momentos del tiempo. De hecho, el gobierno de Cristina primero, el segundo digo, perdón, me corrijo, con 800 de riesgo país, tuvo un poco más de inversión. O sea, tampoco servía, porque había destrucción de capital con Cristina y con Macri, con 800. O sea, ¿qué quiero decir? Esa relación mecanicista de que porque baja el riesgo país va a haber más inversión, es errónea porque la inversión depende de otros factores. Por ejemplo, políticos. Si se percibe al gobierno como muy endeble políticamente, menos inversión. Si se percibe que las reformas estructurales, que no existen en serio, hay recortes, como dijo Melconian, basados en la motosierra, en la licuadora, en la bicicleta y el impuestazo, como dijo Melconian, no hay reformas estructurales. Si se percibe que eso no es sostenible, no va a haber inversión. Ahora, te voy a decir algo muy interesante, y la conclusión le va a interesar a la gente. Me puse a mirar un paper de dos autores, Cristina Romer y David Romer, que se llaman El Trabajo. ¿Por qué importa la política monetaria? Son dos autores de Chicago, a los cuales es una ideología y una escuela económica que yo no adhiero. Pero ¿por qué es importante tenerla en cuenta? Porque es la ideología con la cual está hecho el programa desinflacionario. ¿Qué hicieron en estos papers? Identificaron seis programas desinflacionarios de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, diciendo que para calificar y ser uno de esos seis, tenían que suceder dos cosas. Uno, que el gobierno de Estados Unidos admitía que quería desplomar el nivel de actividad, era el PBI para que baje la inflación, y que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, lo dejaba por escrito y le hablaba al público diciendo que iba a hacer eso. Dos cosas que hizo este gobierno. ¿Qué hace el paper? Después de esos seis eventos, estima por cuántos meses el nivel de actividad estuvo deprimido después de haber aplicado estos planes. ¿Cuántos meses? Bueno, en el promedio de los seis trabajos, la producción industrial, 36 meses después, estaba menos 12% por debajo de lo que debería haber estado si no aplicaban el plan. Y la tasa de desempleo, tres puntos porcentuales por encima de lo que hubiera estado si no hubieran aplicado el plan. Y lo peor, lo más difícil, estuvo alrededor de entre un año y medio y dos años después. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué cuento esto? Porque el gobierno va a tratar de encontrar debajo de la tierra algún número positivo dentro de algunos meses, intentando inventar y vender rebotes a la ciudadanía. Si esto se cumple, repito, yo estoy trayendo un libro al cual no adhiero, pero sí adhiere esta política económica. Si esto se cumple, a final de año del 2025, si todo sale más o menos bien, igual la producción va a ser más baja que lo que fue la producción en el pico del 2023 y bastante más baja que en el pico del 2022. Mamita, lo que nos espera. Diego, buenas noches. Buenas noches. Recién te referías a este sendero de desinflación o desaceleración de la inflación que está tratando de mostrar el gobierno. Muchos que critican ese sendero de desaceleración de la inflación sostienen que está muy vinculado a un dólar que, de alguna manera, el gobierno ya va atrasando en términos reales. ¿Vos cuánto crees que puede aguantar el gobierno con este tipo de cambio, con el tipo de cambio que tenemos hoy? Mirá, está más que claro para mí, me puedo equivocar los economistas, tras el timing, es bola de cristal. No podemos saber por qué, porque son miles o cientos de miles de personas del lado del mercado del dólar, por ejemplo, entonces no sabemos cómo va a reaccionar. Pero yo creo que la inflación en dólares, que desde diciembre a marzo es 63%, y la de pesos, que es 91%, no le pueden quedar muchos más meses de vida a este programa monetario. En el segundo semestre, en algún momento, esta política cambiaria va a ver su fin. ¿Ok? Siendo, estirándola bastante, en algún momento del segundo semestre. Ahora, lo que hay que tener bien en claro, que aún retrasando tanto el dólar, palabra que no suelo usar yo, pero la estoy trayendo porque la gente me la entiende, haciendo que el dólar tenga tanta inflación en el mercado doméstico, y que si en enero necesitábamos 100 dólares para comprar ahora, y hoy necesitamos 160, aún con tanta inflación en el dólar, la inflación baja lento y poco. Esto que refleja que así como está el programa monetario para bajar la inflación, tiene que tener significativos cambios, porque si no los tiene, más temprano o tarde, el proceso desinflacionario muy probablemente se corte, y en algún momento existe el riesgo de que la inflación vuelva a subir, y el problema es que va a subir con un nivel de actividad muchísimo más destrozado. Claro, tremendo. Giacomini, usted fue uno de los primeros en decir que el gobierno estaba forzando a que los ahorristas individuales, a los pequeños ahorristas, escupieran sus dólares a la economía, se deshicieran de su dólar ahorro, por decirlo de alguna forma. ¿Hasta cuándo es eso? ¿Hasta que se quedan secos por completo? Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué hablan de forma de B? Porque vos tenés que vender que va a haber una salida en forma de B dentro de unos meses, porque cuando se empieza a salir, en teoría, dejas de escupir dólares. Entonces, tiene una fecha terminal. Ahora, si esto se desnuda, que no hay salida en forma de B, ¿qué va a pasar? Muchos empresarios PYME, que están poniendo... Ustedes saben muy bien que una PYME es una sociedad, y una cosa es el individuo dueño y otra cosa es la sociedad. El dueño de la PYME está escupiendo dólares para pagar gastos corrientes, pagar gas y salarios, si tiene que producir en una industria. El día que se canse de hacer, porque lo hizo 4, 5, 6, 7 meses, y perdió el ahorro de 4, 5, 6 años de su vida, ¿sabés qué hace? Concurso, manda la quiebra a la sociedad, y ahí ¿quién empiezan a trabajar? Los abogados, los tribunales, con los trabajadores como principales damnificados. Y con los empresarios que van a tener que refundar más adelante la empresa. Diego, gracias como siempre. Un placer. Clarísimo. Esperemos ver cómo sigue todo esto que nos está vendiendo el gobierno. Un gusto, ¿eh? Un placer. Gracias, ¿eh? Muy bien.